de las telecomunicaciones. Tenemos contacto con Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, quien también trae en su bitácora, pues trae temas de chile, de dulce, de manteca y de mole, pero entre ellos, este tema de las telecomunicaciones a él también le interesa. Diego, te saludo con con mucho aprecio como siempre, buenas noches. Igualmente, José, buenas noches. Buenas noches, a ver si entendí bien, hoy gana un amparo la empresa Telcel, Radio Móvil Dipsa. Radio Móvil. Radio Móvil Dipsa, para no pagar, para, bueno, le dice la corte, no le vas a poder cobrar lo que tú dices que te debían los usuarios de otras compañías competidoras, pero a partir del año entrante, sí vas a poder cobrar una tarifa por interconexión y eso lo determinará cuándo y cuánto el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Lo entendí o no lo entendí? Sustancialmente sí, pero déjame decirte, primero, para Héctor Mauleón, todo mi reconocimiento, todo mi apoyo como ser humano, como mexicano, como periodista, que está cumpliendo con una fundamental conducta en un país donde necesita de periodistas de esa calidad, de ese calibre y de esa categoría. No se vale que de alguna manera el crimen organizado pueda tratar de amedrentar a alguien como Héctor Mauleón, con quien todos debemos solidarizarnos, sobre todo quienes creemos que precisamente en el ejercicio de las libertades está un futuro promisorio para México. Segundo, por lo que toca a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empezaré por decirte a ti y a tu audiencia que por elemental sentido de honestidad personal y profesional, quiero que sepan que soy parte del equipo jurídico, soy parte del equipo jurídico de Radio Móvil Dipsa, de tal manera que cualquier cosa que yo diga a ti y a tu audiencia se debe de tomar con la precaución, con el cuidado de que está hablando alguien como parte interesada, pero al mismo tiempo le pido a ti y a tu audiencia que con el mismo cuidado tomen las opiniones de los que están del otro lado y que naturalmente tienen intereses que pueden ser muy legítimos, pero que la audiencia no debe quedar distorsionada. ¿Qué fue lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No si la tarifa cero es buena o mala económicamente, si ayuda o no ayuda a los competidores de Radio Móvil Dipsa, si es buena o no mala para la economía. La Suprema Corte ya lo resolvió, conforme lo ha dicho con enorme pulcritud y claridad el ministro Lainez, ha dicho lo único que se hizo fue aplicar el texto constitucional, no para saber si la tarifa cero es buena o mala, sino para determinar en última instancia a quién le corresponde determinar las tarifas del preponderante, y si la constitución política de los Estados Unidos mexicanos tiene texto expreso que señala que en materia de tarifas al preponderante las debe de señalar un órgano autónomo como es el IFT, ¿Qué pasó? Que el Congreso de la Unión al emitir una ley determinando una tarifa cero está invadiendo facultades de un órgano autónomo constitucional, así de claro y así de sencillo, no es verdad quienes digan que se está tratando de dar un golpe a la economía nacional, a los consumidores, a los competidores, eso no es verdad, nadie discutió en la corte si es buena o mala la tarifa cero, si es legal o ilegal establecer tarifa cero en materia de interconexión, lo único que dijo la corte que esa es una facultad que corresponde tomar al Instituto Federal de Telecomunicaciones de ninguna manera al poder legislativo a quien le reconoció facultades expresas para legislar en la materia, pero no en materia de tarifas. Le corresponde al IFT entonces ejercer pues la ley, aplicar la ley, que es lo que corresponde, sí, claro. Entonces si tú te fijas, se ha hecho un falso debate, algunos han dicho que esto es un golpe de estado y similar al que puede suceder en Venezuela, eso no es verdad. Otros han dicho que con base en esta resolución ya no va a haber tarifa cero en interconexión de larga de larga distancia, también es falso, la interconexión, o sea, la larga distancia está especificada en una ley que no fue materia de la corte ni de discuta, discusión alguna. La larga distancia seguirá siendo gratuita independientemente de la resolución de la corte, salvo que el Congreso de la Unión pudiera emitir una ley que revocara la anterior que nadie discute. Se ha hecho un falso debate, se han dicho muchas mentiras, se ha faltado a la verdad, y lo cierto es que la corte no resolvió si es bueno o malo para este país la tarifa cero en interconexión. Lo único que dijo que esa resolución en términos de lo que dispone textualmente la Suprema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos corresponde determinarlo precisamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones, no al Congreso de la Unión. Pues te agradecemos Diego que nos hayas permitido entender el contexto alrededor de todo este debate que ha sido largo, ¿eh? Largo y bastante. Yo creo que hay que reconocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no se dejó presionar por ninguna de las partes, ni por la que yo represento, ni la que representan una cantidad impresionante de poderes fácticos que trataron de influir en una decisión que no necesariamente conducía a que se respetara la Constitución. Lo fundamental para mí de la decisión de esta corte es que tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que está por encima de intereses, por encima de dineros, por encima de tarifas, por encima de todo lo que debe de estar para que realmente sea garante de que la Constitución tiene que ser respetada por todos en cualquier circunstancia. Y de alguna manera hemos logrado que la Constitución esté resguardada, protegida por la Suprema Corte de Justicia. Si esto conviene o no conviene a mi representada American Mobile, o si conviene o no conviene a los demás concesionarios, son otros López. Lo cierto es que tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha hecho valer el texto expreso de la Constitución. Y si alguien quiere que el Congreso de la Unión diga la última palabra en tarifas de interconexión, que cambie la Constitución, pero que no presione indebidamente a la Suprema Corte de Justicia, que ha quedado claro que no se deja presionar. Muchas gracias, Diego. Gracias, como siempre. Un saludo afectuoso. Adiós, José. Adiós. Gracias, Diego Fernández de Ceballos, la bitácora del jefe Diego. Fue muy puntual. Soy parte interesada. Por favor, tomen todas mis declaraciones y mis conceptos con la debida precaución. Por supuesto, tendremos la opinión de los otros implicados, involucrados en este debate que hoy resuelve la Suprema Corte, señalando que corresponde al órgano del Instituto Federal de Telecomunicaciones determinar cuándo y cuánto va a cobrar o se va a cobrar por la tarifa de interconexión. Gracias. Gracias.